Escuchando lo que decías de Milley y Bonelli, estoy de acuerdo, pero me gustaría agregarte algo. Primero, obviamente, lo que dijiste vos, en términos republicanos, no corresponde. Pero además, en términos políticos, yo lo estaba pensando, sospecho que ya es un recurso un poquito agotado. Me parece que ya aburre un poquito, ¿no? Que hay un núcleo duro que lo festeja, no sé, 30%, hay un 30% que lo repudia, los K, pero ya hay otro 30%, viste, pro, radical, no sé cómo llamarle, independiente, que ya le debe resultar un poquito como aburrido, ¿no? Por no decir agotador. Sí, pero eso no va a cambiar. No, claro. No te escucho, Marcelo. No, que no va a cambiar, digo. No, no va a cambiar, no va a cambiar. Pero bueno, qué sé yo, me parece que no le sirve. Ni siquiera te lo analizo en términos institucionales, me parece que ya... En términos de comunicación política. Claro, claro, en términos, ni siquiera, en términos políticos. ¿Vos sabés que tengo mis dudas respecto a que no le sirva? ¿Vos decís que le garpa? Mirá, yo creo que esto está muy medido, ¿no? Y me parece que debe haber gente trabajando en la construcción de un relato y el presidente ha ido sustituyendo definiciones, como aquella que decía, por ejemplo, soy el tipo más importante del mundo, por ejemplo. Sí. Por eso no lo dijo Marcelo. No, esa no, bueno, no. O su comparación con Moisés, por ejemplo, ¿no? Sí. O con los profetas, yo qué sé yo tampoco. Ahora es el turno... Esta no la dejó, no la soltó. No, yo creo que debe estar medido. Y ayer se publicó un reportaje al señor Juliano Daimpo de Clarín. Sí, sí, sí. Muy interesante respecto de que esta cuestión de la combinación de ira con algoritmos, se ve que funciona. Sí. Le funciona no solamente a Milley, le funciona a mucha gente. Bueno, le funciona a Trump. Bueno, lo sacaste a Caterberg y te contó que recuperó Milley, ¿no? ¿Qué recuperó? Para mí tiene que ver con la economía eso. ¿Vas a que hacer Milley, en función de lo que dicen ustedes, dijo algo que por ahí tiene sentido, que explica lo que están haciendo. Él dice que la imagen de la gestión está a 55 y la imagen de la macro está a 40. O sea, 15 puntos menos. Y ellos explican esa caída en la imagen de cómo percibe la gente la economía versus cómo percibe la gestión por culpa de unos periodistas. Si vos desacreditás a esos periodistas, se supone que desarmás el relato que va en contra de lo que quiere decir el gobierno. No, no, yo no digo que sea así. Yo creo que no. Ellos lo piensan así. Eso es más viejo que la Biblia. Claro, eso es lo que hacía Quinenismo, ¿no? Claro, históricamente. No digo que sea efectivo, lo describo. Acá, una serie de cuestiones que son interesantísimas para mirar, ¿no? El Quinenismo se ofendió ayer con el presidente. Lo del ataúd. La cuestión del ataúd. Sí, eso funciona. El Quinenismo ha dicho cosas similares o peores de mucha gente durante muchos años, ¿no? Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, eso tal cual. Primera cuestión. Segunda cuestión. El presidente no tolera una crítica. Y es el mismo presidente que critica en términos muy tremendos, miserables, y qué fue lo que dijo de Pichetto ayer, este, no sé, lo que le dio... Creo que impresionado. Rastrero. Rastrero, creo. Al que lo había ayudado a aprobar las leyes. Por una pavada que dijo Pichetto, que no era nada relevante respecto de si a él le servieran o no los vetos. Eso le significó a Pichetto ser llamado rastrero, ¿no? Sí. Entonces, el presidente, ¿qué vara utiliza para medir el asunto? ¿Él puede insultar a medio país y él no puede ser criticado? Mirá, Marcelo, tuiteó Cristina. Recién, recién, recién le está contestando a mi ley. Así que ahora también me querés matar. Por lo de los clavos del ataúd, ¿no? Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteses que dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso, idioteses. Bueno, el muerto servía el degollado, ¿no? Claro. Y como no tenés la más pálida idea de lo que es la gestión del Estado, terminaste pidiéndole ayuda a Macri. ¿Sabés una cosa, Javier Gerardo Milei? Buah, Dios mío, ¿no? Aunque me maten y de mí no queden ni las cenizas, tu gobierno es un fracaso y vos como presidente das vergüenza ajena. Bueno, acá la cuestión de victimizarse garpa, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío. Sí, puede ser, Marcelo, qué sé yo. Todos se victimizan, ¿no? Milei también lo hace, ¿no? Sí, postdata. Lo hago responsable a usted y a los medios que han habilitado discursos de violencia sin límites que finalmente terminan con un intento de disparo en la cabeza. No solo de lo que me sucede a mí, sino a otros peronistas, integrantes de otras fuerzas políticas opositoras y organizaciones libres del pueblo. Hace responsable a Milei de cualquier hecho. Que le pase algo, claro. Está Marcelo Bonelli, Marcelo, ¿eh? Me parece que quiere, bueno, defenderse. Debe estar muy enojado, ¿no? Hola, Marcelo, buen día. Tremendo. Sí, ¿qué tal? Mi solidaridad total con Cristina Kirchner, ¿eh? No, 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 ya. Esto es un quilombo. Están unidos por el espanto. Esto es un quilombo, chico. ¿Cómo está? ¿Qué pasa, Marcelo? Sí, bueno, también. Muy bien, sobre todo la parte de la crítica económica que le dice que iba a dolarizar, terminaste copiándole la tablita del dólar a Martínez de Hoz y lo tenemos otra vez al Toto Caputo con el carry trade. Con el carry trade. Bien ahí, ¿eh? Sí. Es como que está afinando el discurso económico, que es la parte floja de Milei, ¿no es cierto? Claro, de Cristina es muy buena, ¿no? Nos fue muy bien con Cristina con la parte económica. Mirá, según lo que me cuentan, ahora estaría reuniéndose con otro economista, Martín Redrado, Manuel Álvarez Agis, que también estaría... ¿Quién, Marcelo? Esperá, esperá, Marcelo. Pará, pará, pará. Ese me volvió loco. Emanuel Álvarez Agis. Ah, correcto. Sí. Bueno, son Agis del oficio, eso. Se estaría reuniendo con ellos y se la escuchó hacer una fuerte autocrítica de lo que fue la gestión anterior de Alberto Famaglia. Sí, pero Marcelo, a mí nos dio la sensación de que muchos no te defendieron allá, Marcelo. No, no metas Puga. No, no es que queremos meter Puga, no, no. Lo que pasa es que Mercuriali es el último halcón de Constitución. ¿Cómo? No, un abrazo a Franco. Franco Mercuriali, gran periodista. Además sí te defendió, te recontra defendió. Pero fue un momento incómodo ahí también. Es muy incómodo, es muy difícil. Sí, te invita a la Casa Rosada. Llegá, lo ve maquillado como una puerta al presidente y con luces que parece una película de David Lynch, como en la iluminación todo, te caga en la pata, ¿qué va a hacer? Te caga en la... No, no, la verdad es que estuvo... Uy, lo que va a hacer el viernes. Estuvo bien, Franco, estuvo bien. Ahora, Milet está logrando lo que consiguió Menem en los 90, que es cohesionar a periodistas... Claro, qué sé yo. Un nuevo frepaso, un nuevo frepaso. Un nuevo frepaso. Sí, sí. Habría que preguntarle... Cristina, Cristina, Cristina Kiner, ¿es la chocha Álvarez en este momento? La chocha Álvarez. Claro, la chocha Álvarez. Habría que preguntarle al Gato Silvestre si se solidariza con Connelli, ¿no? O sea, qué sería como... Bueno, hay mucha gente para... Hoy tiene que hablar. Un montón. Hoy deberían hablar varios periodistas. Hoy es el momento. Es acá, es ahora. Vuelve a dos voces. Claro. Yo creo que sí. Salvemos otra vez a estar juntos. Muy bien, Marcelo, del lado del bien, en contra del poder opresor. Bueno, estamos. Qué sé yo. Poder opresor. Pero vuelve por TN, Gato, o cambia de señal a dos voces sería ahora. Confuso. No, yo lo espero en C5N. TN, desde que está Jonathan Viale, es otro canal. No, Gato, ¿se puede hacer una transmisión en duplex? Esa es buena, ¿eh? No, canales unidos. Claro. Sería tres. Tendríamos que hablar. Como en la pandemia. Por supuesto. Claro. Teletón anti-Miray. Exacto, sería interesante. Eso sería impresionante, Gato. Dividen el rating, después dividen las cosas. Una fusión como Cablevisión y Multicanal. Y te digo más, Gato, podríamos sumar un... ¿Alguna vez hubo un acuerdo con Página? Mejor no. Podríamos sumar un Luzu también, les pedimos que transmitan todo. O un Olga. Yo no lo veo muy interesado a Olga, ¿no? Y bueno, no sé, chicos, uno nunca sabe. Sería extraordinario tener a Mami Yardina opinando. Le gusta a Yardina. Me encanta, la ponemos de moderadora, Mami, por ejemplo. ¿Le parece, Gato? Gato, ¿cómo está? ¿Cómo está, Mami? No, porque es el momento de que las figuras, que por ahí no son tan politizadas, se definan en contra de este fascismo imperante. No, no, no. Pero yo dije de moderadora, o sea, como ella dándoles la palabra y no de tener que opinar. Ella quiere que las figuras de Luzu y Olga se definan. No hay tiempo para moderado, Maite. Te extrañamos. Hay que jugársela. ¿Por qué todo es moderación? Gato, te extrañamos en el coloquio de idea. Tendrías que haber venido. Ah, no, no fue. No, no estuvo. Qué lindo Mar del Plata, ¿eh? Espectacular. ¿Estuvo Pichichi? Estuvo. No, no lo vimos. No, que rindió Mar del Plata. Yo lo asocio inmediatamente. Claro, creo que iba a ir, pero por ahí no fue. Sí estaba, por ejemplo, yo estuve alojado en el Hotel Provincial, el viejo Hotel Provincial, y hay una vitrina con las viejas, en fin, está la foto, por ejemplo, de Perón y Evita en la inauguración del hotel, de Juan Carlos y la reina también, cuando se remodernó el provincial, y ahí está la lancha, la Argentina. Ah, está la lancha. Hay una chiquitita, una... ¿Sabés a quién vi? A Cristiano Ratazzi. A Cristiano. Cristiano, por supuesto. Estaba Cristiano Ratazzi. Ah, está Pichichi, perdón. Hola, Pichichi, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Sí. No, no, simplemente para agradecerle a Willy por el conocimiento. Sí, estaba. Por la mención. Sí, señor, estaba. Qué lindo. Siempre lo tenemos presente. Hay una maquetita con la lancha a la Argentina, ahí en el lobby del Hotel Provincial. ¿Comió mariscos, Pichichi, allá o no? Todo come, Daniel. Explotado Mar del Plata. Sí, todo, todo. Impresionante cómo se está preparando para este verano Mar del Plata. Bueno, Daniel contó Marcelo que tardó como siete horas en volver de Mar del Plata. Hay que preparar la ruta también. El problema de Mar del Plata no es ir, es volver. ¿Ah, vos fuiste Marcelo a Mar del Plata? Sí, bueno. Sí, 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 tardé siete horas treinta en volver. Siete horas. Siete treinta. Pero perdóname, discúlpame la indiscreción. ¿A qué hora saliste, Marcelo? Tres de la tarde. Y bueno, chicos, perdón, perdón, perdón. Error tuyo. Acá Willy me decía, se sale a las siete de la mañana. ¿Y qué sé? Pero chicos, salgo a las siete que aproveché. No fue una elección. ¿Nada? Johnny, no fue una elección mía. Fue la hora que podía salir. Ah, bueno, bueno, bueno. Se creen que van por la Florida Turnpike. Y estuvo bien, eh. Estuvo bien, Willy. Era una... Esto siempre viaje, eh. Siempre viaje. Siempre viaje. Tomá, agárrala de acá. Tomá. Claro, porque fue viernes hoy. Cuando estaba Daniel como gobernador, las rutas eran un billar. Hay que reconocerlo. Joder, todo naranja pintado. No, no, no. Todo pintado. Era un billar. Todo pintado de naranja. La autopista de Buenos Aires La Plata pintada de naranja. Un papelón. Dios mío. ¿Daniel hizo el Bristol Test? ¿Probió? ¿Probó? A ver si algo le dice la gente. Probió. Impresionante las Mabel en Mar del Plata agradeciéndome por mi compromiso con el cambio, por el compromiso con el presidente Javier Milley. Es impresionante, ¿no? Se olvidaron todo en mi gestión de gobernador. Sí, sí. Qué rápido, ¿no? Qué rápido. Sí, está bien. Perdón, y yo quiero saludar a Cristiano Ratazzi porque estuvo, yo lo vi el fin de semana en el coloquio de idea, infaltable, ¿no? Bancando a Milley a Mabel. A la noche, Willy, hay fiesta. Viste que el coloquio tiene como esa fiesta. No sé si vos sos de ir a esa. Perdóname que me permita. Hubo, sí, sí, como no, hubo una celebración auspiciada organizada por Banco Galicia, otra organizada por Quilmes. Son conocidas las fiestas de la noche. Un gran evento organizado por Alfa Media. Ah, Fíjole. Muy bien, Marcelo. El coloquio es muy conocido porque a la noche se celebra todo lo que se habla en el día. Se celebra con música y… Con DJ. Yo nunca fui a esa fiesta. ¿Cómo, Cristiano? Lo que era cuando estaba abierto Madajo era una cosa. Qué bestia. ¿Qué es Madajo? Un bar debe ser, ¿no? Un barcito. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, Cristiano. Estamos al aire, está Marcelo Longobardi del otro lado. Buen día, Cristiano. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Marcelo. Marcelo, Marcelo, dígame. Marcelo, Marcelo, ¿cómo estáis? Bien. Bien, bien, bien. Se ha vuelto a ver, Cristiano. Que nos estaba contando de Madajos, Badajoz. ¿Qué es eso? No, no, no. Que estamos todos bancando al peluca. Ah, claro. Es increíble cómo lo aplaudieron todos. Es impresionante pensar que hace un año nadie apostaba por él. Estábamos todos con Patricio Melconiani. Especial usted, ¿no? Patricio Melconiani. No, no, no. Cristiano estuvo con Miley de la primera hora. Como Juancito Nápoles. Por favor, Cristiano. Pero daba vergüenza. O sea, daba vergüenza, daba vergüenza decirlo públicamente. Ahora estamos todos ahí. Están todos libertarios. Contentos. Sí, sí, sí. Estamos felices porque en general ha cumplido con lo que prometió. No falta tema de la dolarización. Está un poco bajo el dólar ahora. Eso no nos conviene a nivel competitivo. Pero el resto, bueno. O sea, Cristiano, usted coincide con esto que dijo ayer Javier. De ahora más vienen todas buenas noticias, ¿no? Todo es bueno lo que va a empezar ahora. Y sí, de ahora en adelante, ustedes tienen que hacer un pequeño esfuerzo. ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Qué tenemos que decir? ¿Más esfuerzo? No, no. En general, la gente general, jubilados, estudiantes. ¡Ah! Todo menos ustedes, ¿no? Los pobres. Cristiano, vio que ayer el presidente anunció un aumento del 50% del PBI este año, ¿no? Ah, eso fue una cuenta rara. 200.000 palos verdes. Por el riesgo país. Sí, se está volando la Argentina. Se está volando. Se está volando, se está volando, se está volando. ¿Pero cómo es que baja el riesgo país y sube el PBI? Bueno. Eso, ¿vos sos economista alguna vez? No, yo no soy economista. Bueno, sos especialista. Pero entiendo, no, no. Bueno, pues si baja el riesgo país, teóricamente, baja el precio del dólar financiero y bueno, entonces sube. Ah, y eso hace que suba. El peso sube. Ah, entonces no está mal lo que dijo. No, no, digamos. Me mareó. Es lo mismo que decís que los jubilados ganan el doble en dólares. Sí, sí, pero también salen las cosas el triple en dólares. Así que con lo cual se anula el efecto anulado. No, nada, es de cómo medís la cosa. Ah, perfecto. Es narrativa. Esa cuenta fue loca, muy rara, ¿no? Qué sé yo. Pero es cierto que cuando uno mide el PBI, por ejemplo, en la convertibilidad, bueno, tenés que tener en cuenta que en ese momento el dólar era un peso, un dólar, ¿no? Claro, claro, claro. El PBI después cae, es cierto que cae con la devaluación, naturalmente. Porque el PBI se mide per cápita y en dólares. Exactamente. O sea, mientras menos dólares ganan, peor. Chicos, mil disculpas, pero acá me está diciendo Víctor Hugo que quiere solidarizarse también con Marcelo Bonelli. Sí, hay más periodistas que están pidiendo, que están escribiendo. Sí, Víctor Hugo, ¿cómo le va? Buen día. Adelante. Muy buenos días. Mi solidaridad total con Marcelo Longobardi. No. Con Marcelo Bonelli. Con Marcelo Figole también. Con todo Marcelo. Con todo el dueño de Marcelo de Puerto Madero. Claro. Extraordinarias emisoras. Celebro que Marcelo Figole tenga unas extraordinarias emisoras como Radio Colonia, 550, también Splendid, también La Metro, también Rock and Pop. Lo celebro a lo largo y a lo ancho del país. LT3 de Rosario también. Quiere laburo, ¿no? Extraordinario empresario. Chupa media, ¿no? Me da el cahuete, ¿no? Me parece loco. Y te se olvidó, ¿no? Pero arriba. Claro, la más importante. Pero esa es una cueva de ratas neoliberales. Qué feo que diga eso, la verdad. ¿Por qué? De defensores del modelo neoliberal asesino de Javier Gerardo Milley. No, 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 no. Cristina Fernández de Kirchner. Solidarizaba con Longobardi. Javier Gerardo Milley. Hay que ponerle nombre. Javier Gerardo Milley. Muy bien. Claro, porque Cristina recién puso Javier Gerardo. Igual recién se solidarizó con Longobardi. No entiendo, la verdad. Está dual, ¿no? Sí. Bueno, Longobardi es uno de los pocos que realmente trata de poner otra visión. El resto, todos mileístas. Qué vergüenza. Cristina Pérez. Hasta Nelson Castro. ¿Cómo es Nelson Castro? Con Nelson no. Con Nelson no, ¿eh? Por favor. Acá somos fanáticos de Nelson. Compañero suyo en Continental, Nelson Castro. A respeto. Ay, sí. No me hagas acordar de ese pase, querido. Por favor. Ya sé, Nelson. Ya sé. Ay, ay, ay. Son un problema los pases, Nelson. Sí, sí. Tiqui Lombo los pases, ¿no? Un poco de sensación. Buen día, buen día. Total y absolutamente. Salvo este pase que se sostiene. Total y absolutamente. Sí, ustedes van a evitar los antecedentes de esta gente. Nosotros venimos bien. Eh, perfecto. Nosotros venimos bien. Hay otro pase. Hay otro pase que volaron. Esto es un oasis, querido. Un oasis, querido. Nosotros venimos a aguantar. Pero hay otro que se trolaron, ¿no? Sí, sí. Escuchá. Hay pases y pases. Pero bueno. Bueno. Nelson, vos venís acá. Se cae de risa. Ya se tentó, Nelson. Menos mal que tenemos tu energía y tu risa, Nelson. Qué bien que hace la risa de Nelson. Sí, nos hace bien. Los daños de vida. Malte, te felicito por el streaming que estás haciendo con Mónica Gallo. Muy bien ese streaming, querida. Nelson, damos que sepas todo. Sabe todo. Sos maravillosos. Contanos un poquito. Estamos haciendo un streaming con Mónica Gallo, Diego Oliveira y Diego Ripoll en Miami, que se llama Circo Beach. Diego Ripoll es buenísimo. Es muy bueno, Diego. Bueno, mucho tiempo con Peña. Yo lo escuchaba de chico. Sí. Mónica Gallo también de chiquito. Y Mónica también. Mónica trabajó. Estaba más en México, porque Diego también trabaja mucho como galán de telenovela. Es bárbaro. Y ahora están viviendo en Miami porque trabajan en telenovela. Son marido y mujer. Son marido y mujer. Siguen siendo marido y mujer. Así que, por favor, les pido no hagan comentar. No. Hablé de Ripoll, el señor. La recuerda a ellos. Muy bonita. Muy bonita. Que está muy bien. Hace de vedette. Está en el estreno ahora. Una película nueva, sí. El hombre que ama los platos voladores. Sí, medio dormí un poquito. Con esbaraglia sobre José de Ser y ella hace de vedette. Qué buen. Así que está ahí muy bien, Mónica. Gracias, Nelson. Sabés todo. Es una cosa. No se pierde una. Porque Laura Uffal no dijo nada, pero mirá cómo. Ahí, por ahí. ¿Quién está ahí? Laura debe estar. Laura. ¿Cómo? Ahí. Ahí se nos va. Se nos va a hacer el streaming. Si nos hacen en Córdoba, las rompen todas. ¡Ah! Gobernadores. Gobernadores Chiareti. Bueno, podemos ir. Siempre hay artistas en Córdoba. También se lo extrañó en el coloquio de ideas el gobernador de Chiareti. Lo que pasa es que ya no es más gobernador, Willy. No. Chiareti va a ser gobernador toda la vida, como los presidentes. Claro, claro. Claro, queda el cargo. Pero hay que trasladarlo a Córdoba, al streaming y al coloquio de ideas. Se ha hecho, se hace. Se hace el precoloquio en Córdoba muchas veces. Ah, mirá vos. Ahí en el Yeratón también. Sí. Basta de Mar del Plata. Basta. Bueno, igual Córdoba viene creciendo. Escúchame, la sobre de teatro y demás. Hace muchos años que es una plaza muy importante en Córdoba. No sé cómo se preparan en esta. Flavio Mendoza va a apostar este verano a Córdoba. Flavio Mendoza, sí, siempre. ¿Tarico qué va a ser? Epa. Buena pregunta. ¿Tenemos ya cerradito, firmado? Esta semana, querida, esta semana se anuncia. Ah, esta semana. Muy bien. Justo antes preguntábamos por Laura. ¿Lo anunciará ella, que le gusta publicar todo en primicia? Yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. A ver, adelante algo, Laura. Laura, ufa. Sabe todo. Nunca la habías escuchado, Laura. Me dijo Carlos Rottenberg que está. ¿Qué dijo, Carlos? Cambia el celular, Laura, que se escucha mal, ¿eh? Es una verga el celular. Celula de Tuna de Plata, si viernes. Perfecto. Ay, me encanta. No se escuchó nada. No, que anda mal el celular, Laura. Laura repita porque... Pasa que compite mucho con Mike, Laura. Perdón, Marcelo. Claro, claro. Está muy competitiva. Si puede repetir, Laura, de nuevo despacito. Muy competitiva. A ver. Sí, ya tengo la primicia. Este verano teatro Neptuno de Mar del Plata. ¡Ay, me muero! Mira qué maravilla. Laura, ¿cómo sabés siempre todo? Qué bien. Tarico en derrotenber. Muy bien, Tarico y Rottenberg, ¿eh? Qué bien. ¿Cómo van a pasar? Siempre antes. Siempre antes porque chequero, nena. Vos no tenés información. Bueno, 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 a ver. Me bajás el tonito, Laura, ¿eh? Por favor. No tenés información. No tenés información. No tenés información.